Como tu hablas siempre, vale, de hoy Si, José, tú pa' mi es Tú me sigues, ¿no, boludo? Pues gracias ¿No me sigues? ¿No estás suscrito a mi canal, de hoy? Muy mal Muy mal Muy mal, de hoy Muy mal, de hoy ¿Ya se ha suscrito? Venga, ja Eso va a soñar a todos sus amigos ¿Qué dices? ¿Te imaginas? ¿Qué me hago con un millón de chups? Me suicido Y hoy Ya he subido el vídeo ¿Ya ha subido el vídeo? Sí A ver si se ha subido, claro ¿Lo vas a ver? ¿Lo vas a ver, de hoy? Es de mi di hoy Es de mi di hoy El pingüey, puta, el parido A ver Enviar Pelea no Olas Olas Fácil Voy a dirigible Olas Olas Yo que lo de Olas ¿Horas? ¿Horas? ¿Están viendo el vídeo de hoy? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale, vale ¿Qué dices? Ya he muerto Joder, ¿eh? Dios, es que no sé qué me ponen Yo soy un mongolo De trasado Este me gusta Esta mostachita Olas No No, tío No, 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 no Tío, no sé si No me pongo luego Oye Olas Alzar Vamos a jugar ¿Y tú cómo te llamas? Olas Pues Olas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué viene Los graduiones? Ayúdame Yo soy uno Yo soy uno Yo soy uno de trabajo Cómodo ¿Diói? Ayudada ¿Qué le has dicho A tu hermano? ¿Qué? ¿Qué? Está guapísimo Estoy huyendo Estoy huyendo de los grandullones En el techo ese Soy Pero que soy Que estoy huyendo Ayúdame Dios, cómplete el gambete Ayúdame Help Ya digo, chavales La forma del juego Está súper guay Tenéis que probarlo La tienda vale más caro La tienda de games Pero desde la play Vale 20 euros Yo digo Que lo compréis Desde la play store La playstation store Eso digo eso Pero dejadme ya en paz Muchachos Eh, eh, eh Te voy a tirar Puto, puto Tío Siempre muero yo De hoy De hoy no hablas Eh, en game No sé cuánto vale Pero en game Vale más Eh, más caro Y en Desde la play store Vale 20 euros Desde Sí Y si Quieres jugar online ¿Qué? Sí, el plus Yo mañana me lo compro Hoy Pero mañana lo utilizo Pues 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 Una tarjeta Yo lo voy a tener Durante un año Así que No sé cuánto vale Ahora lo miraré Vale Dios Ahora lo miraré A luchar Venga, venga Puto balón Puto balón Puto balón Cójate A ver Hola Gol Gol Estoy jugando fútbol solo Chavales Gol Eh, fuera Que broma Chavales Voy a quitar esto Porque yo quiero Pelear Vamos a ir al menú Yo hay que ¿Vas a comprar Al gambis? ¿Te lo has comprado ya? A ver Voy ¿Qué? Ah, vale Dios, ¿qué vas a hacer? Inicie Inicie Inicien A Enelado La se llama No, por favor No, por favor No, por favor No, por favor Ayúdame hoy Pues cómplete el juego Y el plus Pero ayúdame Ayúdame Fuera No, no voy a dejar entrar Mamarrachos Yo rompo el cristal Porque soy muy otaku Que te pego una pata En todos los huevos Toma 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 Me he jacado Fuera Fuera Me he jacado Y hoy ayúdame Ah Compra el juego Hijoputa No, pero No, noto Uriel No No Lo 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 ¡Gracias!